Chicos, ¿no les ha pasado que un día random estaban bien Agustín intentando jugar el Geometry Dash? Y de la nada, cuando intentaban abrirlo, el juego no se ejecutaba. Lo volvían a abrir, pero el pinche juego seguía sin ejecutarse. Por la pu... He visto varias soluciones en internet que al final daban con el mismo resultado. Eliminar tus datos guardados. Lo malo de esto es que literalmente pierdes todo tu progreso desde tu último punto de guardado. Créeme que esto ya me ha pasado múltiples veces y es realmente tedioso. A tal punto que se me ha eliminado un nivel completo porque no había guardado el progreso de mi cuenta desde hace tiempo. Me desmotivé y pues decidí cancelar el proyecto. Así que my bro, si por alguna razón estás pasando por el mismo problema, Pues no te preocupes mi querido amigo, que a continuación te voy a dar la solución. Bueno chicos, en realidad la solución es mucho más sencilla de lo que parece. Lo primero que tenemos que hacer es simplemente hacer click al link que les voy a dejar acá abajo en la descripción. Sin acortadores, sin videos ni nada de esas weas. Acá no hacemos esto. Que a su vez nos va a redirigir a esta página web. Ya estando acá, el único paso que tenemos que hacer es dar click a este ejecutable para poder descargarlo. Yo lo descargo porque no lo tengo. Y ya una vez descargado, simplemente le damos click acá. Y uy chicos, atención, Windows protegió la PC. Este, les juro que esto no es miro. Y ya simplemente le damos a más información y ejecutar de todas formas. Ok, hecho esto, nos aparecerá un cuadro negro que nos pedirá vender nuestra alma al mismísimo demonio. Tú solo dale al Enter nomás, sin miedo al éxito. Se ha detectado una amenaza. Lo que ahora está haciendo el programa es buscar nuestros archivos guardados para poder arreglarlos. Y listo, ya terminó de arreglar nuestros datos guardados. Cuando diga Don't press Enter to Exit, simplemente le damos al Enter de nuestro teclado. Ya podemos cerrar nuestra página y podemos entrar al juego. ¡Al fin, wey! Como pueden ver, Raptop Geometry Dash funciona todo bien, todo correctamente. Y sigo atendiendo mis datos guardados. Ok chicos, llegado a este punto del video, tengo que aclarar una cosa. Y es que esta solución no es la definitiva o que sí o sí te va a solucionar este problema. Si el fallo persiste, intenta reiniciar Steam o simplemente reinstalar el juego. Y si todavía no te abre el pinche juego, pide ayuda. Ok amigo, esto es demasiado simple. Si por alguna razón este tutorial te ha sido de ayuda, no es necesario que me des las gracias. Es más, ¡págame 5 pinches dólares, wey! ¿En serio crees que esto lo hago gratis? Pero si por alguna razón no te lo puedes permitir y vives en Latinoamérica como yo... Bueno, supongo que con tan solo que dejes tu like al video y que comentes algo, ya es más que suficiente. Yo soy Alux y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!